Son cerca de 15 rutas del transporte público las que cambiarán el recorrido en Santa Tecla. Lo que nosotros estamos proponiendo es que ya las rutas internas no pasen por todo el centro histórico de Santa Tecla, sino que los dos parques puedan estar liberados. El viceministerio de transporte clasificó ese reordenamiento en seis corredores. En esa gráfica, por ejemplo, se refleja que los buses de las rutas 101B, 101 y 101B-microbús que ingresan sobre la segunda calle Poniente buscando el parque Café Talón ya no circularán por la parte interna del centro histórico de Santa Tecla. Y incluye la calle Siríaco López, incluye la primera avenida Sur, la avenida San Martín. Los microbuses cruzan justamente antes de llegar al parque San Martín sobre la séptima y bajan sobre la tercera calle Poniente a pasar justamente por el mercado Dueñas. Por ende, las rutas 42B y 101C-autobús tendrán su parada sobre la quinta avenida Norte y tercera avenida Norte por el Colegio Belén, al igual que las rutas de autobús 97, 101D y 101D-microbús. Transporte público que también transitará sobre la tercera calle Oriente y tercera calle Poniente con dirección al mercado Dueñas, a excepción de la ruta de bus 101C que hará una parada por el Colegio Santa Cecilia. Mientras que las rutas de buses 84, 151, 169, 647, 668, 673 y 674 transitarán sobre la séptima avenida Sur, parando por la terminal de buses que se ubica en la zona, y la ruta 483 lo hará sobre la segunda calle Oriente, frente a una sucursal de ropa usada, así como también frente al Colegio Fátima. Según las autoridades de la comuna tecleña, ese reordenamiento del tráfico vehicular tendrá una duración de aproximadamente un mes. Vamos a probar qué pasa durante un mes, porque al final, como repito, es el diálogo, es escucharlo. Si hay algún fallo, si observamos que genera algún inconveniente, bueno, estamos sujetos a hacer cambios. También habrá modificaciones para las rutas de autobús 152 y para las rutas de microbuses 42, 1LL, 2LL y 42 vía Shell. Para Tele2, Lisette Santamaría.